Soy el hijo del que reque, desde que nací en Gilitla Soy el hijo del que reque, desde que nací en Gilitla Soy el hijo del que reque, aunque no tengo falsete El gusto no se me quita, con cerveza solamente Botaneosa y sin afrita, que reque Que reque, que reque, que reque Yo nací en un tinacal, con aguardiente fui criado Con aguardiente fui criado, yo nací en un tinacal Yo nací en un tinacal, con aguardiente fui criado Con aguardiente fui criado, yo nací en un tinacal Refino, alcohol y mezcal, con ellos fui bautizado Y cuando fui a comulgar me dieron, porque he curado Que reque, que reque, que reque, que reque Un que reque en la huesteca, se casó por vez primera Se casó por vez primera, el que reque en la huesteca El que reque en la huesteca Se casó por vez primera, se casó por vez primera El que reque en la huesteca Porque le salió una oferta, que yo también la quisiera Se enamoró a una maestra, para que lo mantuviera Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Lindo atardecer huasteco Nos das aroma de rosas, nos das aroma de rosas Lindo atardecer huasteco, y yo les canto con eco A sus mujeres preciosas, a sus mujeres preciosas Al combate un zango azteco No te dejo de querer, pues te quieres muy hermosa No te dejo de querer, porque tú siempre has de ser De todas las más preciosas, de todas las más preciosas